A cuatro días de las elecciones en la provincia de Neuquén, queremos saber qué se vota en Villa Langostura y para los extranjeros también, y qué documentación es válida para presentar en las mesas electorales. Sí, buenos días, buenos días a la audiencia. En principio, la disposición de las elecciones está dada para el domingo 26. Tengo entendido que eso lo vamos a saber el día previo a la elección, seguramente para nosotros que somos la autoridad de aplicación de la elección, las listas de candidatos y las fórmulas de candidatos de gobernador, vicegobernador, se eligen 35 diputados provinciales, 18 suplentes y consejeros escolares. Esos serían los candidatos que van a estar seguramente esas ocho opciones, por lo que tengo entendido, en la mesa electoral. Mucha gente se pregunta qué documentación presentar a la hora de hacer la votación. Bueno, vamos a recordar que todavía están vigentes la libreta cívica, la libreta de enrolamiento. Sí, esos documentos, en algunos de estructura manual y los digitales, están vigentes para la elección. Lo que pasa es que la persona tiene que ir a votar, en principio, con el documento que figura en el padrón electoral. Y además, en el supuesto caso que haya renovado en ese transcurso, puede ir con el documento más nuevo. Si figura un documento determinado y me voy con el anterior a votar, eso no va a poder votar. Siempre tiene que ir con el documento que figura en el padrón o uno inmediatamente posterior. O sea, que los fiscales de mesa y el presidente de mesa tienen que tener en cuenta qué documentación presenta cada uno. Sí, sí, ya las autoridades de mesa, como ya están todas convocadas, están con las cédulas entregadas en cada uno de los domicilios. Ya la, como es gente que ya tiene experiencia, ya sabe cómo aplicar el sistema y lo que dispone la ley respecto de eso, ¿no? ¿Qué comprobante se entrega a cada uno de los votantes? Difiere un poco de la última elección del 2013. Hay un sistema de libreta de sticker, los cuales la persona, una vez que cumplió con el deber de votar e impuso el sobre en la urna, se le va a hacer entrega de un ticket que se le pega en el documento, que después la persona va a disponer de él con la finalidad de poder resguardarlo para cualquier trámite posterior. Lo que pasa es que en el sticker va a ir impuesto el nombre y apellido de la persona, el número de documento y el cumplimiento de que cumplió con la elección el día 26. ¿Quiénes están obligados a votar? El parámetro que se ha dispuesto conforme a la ley provincial que difiere de la nacional comienza la obligación a partir de los 18 años, hasta los 75 años. Optativos son anteriores, de 16 a 18, como también posterior a los 75 años de edad. ¿Aquellas personas que el día domingo tengan problemas de enfermedad o que estén a más de cuántos kilómetros de su residencia que figura en el documento estarán exceptuados de esta votación? Sí, la situación de enfermedad es una medida de excepción que la tienen que presentar mediante certificado médico para poder justificarlo. Generalmente la ley exige los hospitales públicos, pero en los casos donde no hubiera también puede surgir el privado. Y la distancia mínima que establece el código provincial son 100 kilómetros. La persona que en ese momento está transitando a un lugar de más de 100 kilómetros tiene que pedir el día de la elección 26, no un día antes ni un día posterior, sino el día de la elección ir a una comisaría para que se les tiendan el certificado de estadía temporal. ¿Y ese certificado después cuando se presenta o cuántos días tiene, por ejemplo, como para presentarlo? La ley establece 30 días posteriores a la elección para poder justificar la no emisión de sufragio ese día. ¿Se hace la presentación en el juzgado, por ejemplo, o directamente al juzgado electoral de la provincia? En general, en el interior de la provincia seguramente vamos a oficiar de delegados. Así que pasada la elección le solicitamos a la gente que tenga este tipo de inconveniente que llame al juzgado de paz con la finalidad de que pueda interiorizarse de qué es lo que tiene que traer y de qué forma se hace. ¿Cuántos extranjeros están habilitados para votar el próximo domingo en Villa Langostura y con qué, en este caso, comprobante tienen que ir? En principio los electores extranjeros están empadronados, que se empadronaron voluntariamente, son 371 personas. Las personas, tenemos que aclarar que no tienen obligación, es optativo también, pero lo único que votan son la calidad de consejeros escolares. Entonces, la forma de presentarse a la mesa electoral, que va a estar ubicada en la escuela número 104, tienen que ir munidos de su documento nacional de identidad, donde acredita la residencia permanente, y una credencial que le ha otorgado ya la justicia electoral, ¿no es cierto?, que es una credencial de extranjeros, que es una libreta amarilla, por lo general, donde están los datos personales y con esos dos elementos el extranjero puede votar. ¿Qué presentación tienen que hacer los menores de 18 años, entre los 16 y 18 años? La única presentación tienen que presentarse a la mesa, donde están empadronados, y emitir el voto como cualquier ciudadano. ¿Se les entrega el mismo comprobante? Es la misma formalidad. Lo que no tienen es la obligación, es optativo.